Sí, siempre les digo a las Luchas Libres fans que, bueno, pues cuentan con nosotros para ver las luchas, en caso de que no puedan asistir o verlas ese día, subimos las grabaciones de las luchas, pero recuerden, siempre va a ser mejor ver la lucha libre en vivo, así que si tienes la oportunidad de asistir, de estar en este evento, es mejor que vayas. Te digo, aquí te damos ese apoyo y servicio de ponerte las luchas, pero la mejor forma de disfrutar de la lucha libre es estando ahí. Estando en vivo, exactamente. ¿Sale? Así es, bueno, pues muchas gracias por la entrevista, a todos los rivales, que se preparen bien porque vamos con todo y no vamos a andar viendo si es rival chico o grande, aquí vamos a agarrar parejo. Eso, esa es la actitud, como decimos por aquí también. Bueno, pues muchas gracias amigos nuevamente por haberse conectado el día de hoy, muchas gracias Rey Maligno, ya tendremos la oportunidad de saludarlo en Córdoba, personalmente, y bueno, pues ahí igual esperamos hacerle otra breve entrevista, y ya, igual le digo a lo mejor y vamos a verlo ganar su primer máscara. Ojalá que tu palabra sea sagrada. Eso. Bueno, amigos, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros, nos vemos en la siguiente transmisión. Ya con Rey Maligno en algún momento vamos a agendar otra transmisión para entrevistarlo ya. Hoy la intención era platicarles e invitarlos al evento que les pongo nuevamente acá, el evento del día de mañana en la Arena Coliseo Cordobés. Por favor, asistan, la lucha libre en vivo es lo mejor que ustedes pueden vivir. Nos vamos a desahogar, a gritar, a pasar un grato momento con la familia. Y bueno, pues vamos a disfrutar de un gran cartel con esta ruleta de máscaras, con los eventos previos, que tenemos el evento especial de reglas de escándalo y la preliminar. Así que bueno, tenemos un evento completo que vamos a poder disfrutar en la Arena Coliseo Cordobés, como ya es costumbre, que tengan buenos eventos en esa arena. Bueno, pues nuevamente me despido. Rey Maligno, muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros el día de hoy. Gracias Ringo Acosta por permitirnos esto, de haber conocido por ahora a través de internet a Rey Maligno. Ya lo conoceremos y lo veremos luchar en vivo el día domingo y será un gusto tenerlo, bueno, aprovechar que anda por acá, porque amigos recuerden que Rey Maligno lucha más en Estados Unidos. Así es, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. Saludos a toda la afición cordobesa, a la de Baja California, de los Estados Unidos, saludos a todos y seguimos en pie de guerra. Muy bien, bueno amigos, pues esto fue todo por este momento, nos despedimos, te recuerdo mi nombre, yo soy Jorge Abel García, conocido en el mundo de la lucha libre como Mr. President, y no olviden que en Lucha Libre Fans estamos los aficionados de verdad. Hasta luego. Hasta luego.